y por eso me atrevo yo a decir que van a haber goles por la necesidad que tiene Misco, la capacidad de sus jugadores y un comunicación es que también hay jugadores que se tienen que destapar y anotar, ya mirábamos los goles, muy pocos, Landín es el que sobresale con 5. Julio Luna será el referee principal de este compromiso que ya es acompañado por sus asistentes Humberto Panjok y Axel Pérez ahí en la caminata hacia el centro del campo, también está Luis Escobar que será el cuarto referee para este compromiso, aquí está el protocolo en el Estadio Nacional caminando los 11 por equipo, los 11 de cada escuadra y también está Gasparín, los árbitros ahí, como ya se los mencionaba, Luna, Panjok, Pérez y Escobar, los cuatro árbitros de este compromiso, se vendrá... ...señoras y señores, pasajeros del vuelo de las emociones, abróchense los cinturones que esto acaba de despegar desde la parte de atrás el conjunto... Bueno, ahora sí, la explicación aquí, la primera que tenía comunicaciones por el lado derecho, ahí el control medio complicado de Steven, queriendo sacar el disparo, no complicaba mayor cosa, el primer tiro de esquina de comunicaciones, mucha gente ahí defendiendo de Misco, el balón, la tenencia de balón mucho mayor para comunicaciones, antes del gol, en esa posesión de comunicaciones, la mayoría del tiempo se la repartía José Pinto, Nico Samayoa, José Manuel, Karel Espino, muy poco después de tres cuartos de cancha. Venía esta jugada que platicábamos, se equivocó Robles, ahí fácil con el compañero, pero no lo hace así, la quiere hacer más complicada, es de los errorcitos que comete Robles, siendo demasiado complicado en la salida, y lo paga caro, define muy bien Esteban García, como normalmente lo sabe hacer, un jugador que ha ganado mucho en potencia, en físico, es un jugador hábil, que tiene gol, y ahora lo está demostrando, tuve la oportunidad de tenerlo como centro delantero en selección sub-17, donde ya se notaba esa capacidad, y ahora ya mucho más, mucho más maduro, año 98, 24 años, igual, este 11, Jonathan también, con mucha capacidad, el team de mucha experiencia, goleador, entre los tres se fabrican la jugada, por el error de Steven, y después me parece que ese error, ese error y el error de Willy, de querer hacer algo diferente, lo paga Diego Santos, porque como bien decía usted, no tenía, vela en el entierro, había hecho bien las cosas, por momentos solo en el lado derecho, sacó dos centros, resolvió, pero, por supuesto, normalmente se van con el más joven, el de menos experiencia a la hora de cambiar algo, y eso era lo que le iba a decir de Castañeda, lo voy a acotar después, que aquí hace, no la jugada, el pase de gol, podríamos decir, con la intención nada más de meter ese balón que hiciera daño, porque no ve a nadie, simplemente lo desvía hacia el área, y encuentra a su compañero Oscar Santis, que resuelve muy bien, pero antes de esta jugada, comunicaciones, la verdad no miraba por donde, Misco estaba bien parado, aglomerando gente en el medio, lo que decimos de comunicaciones, no aprovecha las bandas, ir a los centros muy rápido, no hace el dos contra uno, no hace el tres contra dos, no hace desdobles, dos dobles, por eso le cuesta tanto a comunicaciones anotar, hasta que aparece la capacidad individual de jugadores como... ...contreras, después no tuvo mucho, aquí están los números que nos ha dejado la primera parte, uno iguales, en el marcador, disparos al arco, cinco y tres, después fue encontrando más oportunidades fuera de juego, también iguales, uno a uno, sacas de esquina, dos por equipo, faltas, ocho y seis, tarjetas amarillas, pues ya hay tres en comunicaciones, tarjetas para Diego Santis, que ya no está dentro del terreno de juego, para Karen Espino y para Sarías Londoño, las amarillas del cuadro de comunicaciones por Misco, las amarillas han sido para Joshua Urizar, que le pegó un codazo a Diego Santis, y Francisco Carvalho, que se metió ahí a una discusión con Sarías Londoño, rojas no han existido, más tenencia para el cuadro de comunicaciones, que para Misco, según las estadísticas de esta primera parte. Ahora sí, señoras y señores, pasajeros del Vuelo de las Emociones, abróchense los cinturones, terminó la escala, nos vamos al segundo tiempo, la redonda que venía sobre la bordo. El Vuelo, aquí está, un reventón dirigido, una pelota de Lalín, pica en medio de los centrales, Pinto ya casi no alcanzaba, logra incomodar y posuera. Lalito Santi, la marca de Urizar, el toque, falta de Urizar, sí, falta de Urizar, le impide el paso a Lalito Santi, estero libre para comunicaciones. Cuidado que tiene María, ahí está, ya Luna ya advierte. Lástima que Robles no levanta la vista antes de tirar el centro, tiene que levantar un poco la vista en la jugada anterior. Pero sí, hubo tarjeta de amonestación, me queda un poco lejano el jugador de Misco. Sí, es Esteban García, el amonestado, llegó con la pierna estirada, es evidente, a pesar de que él reclama, ahí escuchamos los gritos, pero ¿por qué? Buscando una explicación, no hay mucho que explicar, era una falta evidente para tarjeta María. La orden de que no tenemos que sacar mucho a esa María. Aquí viene el muro, la pelota que viene cerrándose. ¡Eh! Resendo, no ha salido la pelota. Falta, falta ahora. Y el reclamo, el reclamo es de Gabriel García, le dice al árbitro, como me sacaste a mí en la María, debería de sacársela Londoño, que ya está amonestado Londoño. Y entonces queda resentido Carvalho. Pero no tarjeta, aquí. ¿Dio penal? Aquí, aquí. El que va, toca la pelota, no es ni falta de Londoño ni penal. Dice el profundo. Pero bueno, vamos, me pareció también ver ese brazo apuntando hacia el punto penal de Luna, pero... Gente, platican y demás, pero me parece que el marcaje, o por lo menos la seña que puedo entender, era el upside, según lo hace el asistente por ese sector, decía, estaba regresando y demás. Ahora, en el caso de Julio Luna, ya se acercó con los dos involucrados, está esperando que se ponga de pie y veremos si hay cartulinas de amonestación. Llega antes Londoño y toca el balón. Llega tarde Carvalho. Pero la pierna va arriba de Londoño. La pierna va muy arriba de Londoño. Y es la que le hace daño a Carvalho. Adelante, Bayron. Sí, efectivamente, lo que ya platicaban ustedes, el único amonestado en este caso es Londoño, doble cartulina de amonestación, ya lo sabía el mismo jugador de comunicaciones, no reclamó y él, por sus propios medios, está retirando del engramiado acá en la zona. Va a alcanzar esa pelota, tiene la marca de Carvalho, levanta centro de adiación en el camino, el portero en el fondo, seguimos. Sí, la modificación ahora, Andrés Lescano, lo habíamos platicado, camiseta número 7 es el hombre que ingresa al terreno de juego, quien abandona con la camiseta número 24, en el caso de Brian Castañeda, es la variante crema, por cierto. O Esteban, y ganar 2 a 1, fantástico. No sabían que había marcado el árbitro, marcó fuera de juego, viene el centro, el cabezazo, un balón. Un saludo tremendo, ahí de Smith y de Lalín, porque voltean a ver, y el mayor error, porque Lalín va a la corta, al primer palo, porque salió bien ahí, 5, 6, 7 toques de Misco, ahora entra Marito Hernández. Le va a Jonathan Márquez, el árbitro, el árbitro lo va a perseguir. Perro viejo, ladre echado, dicen mis pueblos. Ahí llegaba Jonathan Márquez a quererse cruzar todo, todo el terreno de juego, sin embargo, no fue así. Mario Hernández, un jugador con características ofensivas, al ingreso, ahí ya del terreno de juego. Aquí está Lelito, Santi levanta la vista, mete centro, ¡bueno! No pudo García, y después Lescano se duerme, llega el guardameta. No es posible falta de un penal, porque Lescano hace por el balón también, e intenta tener contacto con el balón, Lescano, muy bien. Si no estoy mal, y Landín, los que van a ingresar al terreno de juego, ya nos dirá Bayron de León. Aquí, ¡uh! ¡Equivocación le quedó Lescano! ¡Y está Lofo! Se perdió el segundo, el cuadro de comunicaciones en las piernas de Lescano. Sobre el segundo palo, espera que lo acompañe el pelón, Steven Robles, se aglomera la gente de Misco, cien robuscan al Lescano, ¡cabezazo! ¡Gol de Andrés Lescano! ¡Qué manda a callar a la gente! ¡Qué manda a silenciar! ¡75 de juego! ¡Lo que un día fue hoy será así! ¡Lo que desperdicia llega a un centro! Casi sale, tiene que ir con todo. Arriba, no se puede quedar a medio camino. Pero le queda muy lejos la salida. Entonces, no tiene que ser atrevido. Tiene que tomar buenas decisiones. Y la decisión correcta era quedarse en su arco. Hay tres contra dos. Que deje que los defensas hagan su trabajo. Yo lo sufrí también en Santa. Una jugada similar en un tiro de esquina. En un tiro libre de comunicaciones, precisamente. Que cabecea el panameño. El primer gol de comunicaciones, después de no pasar de medio campo. Tiene un tiro libre. Nos anotó en esa ocasión. Ahora Lescano. Dwight. Adelante. Se viene variante. Bueno, de hecho, acotar en orden cronológico. Luego de la anotación de Andrés Lescano, por supuesto, la zona 5 se vino abajo con el grito de gol y demás. Ya estaba listo Allen Llanes. Esteban García desde el pico del área. Esteban, que va a enganchar. ¡Qué buena jugada hizo! Le pegó el guardameta, la suelta. Sus defensas. Pinto la tiene que mandar hacia el córner. Terminarla. Se avivó Pinto. Le mandó hacia el córner. Le partió en dos, Esteban. Esa jugada. Se amague hacia adentro. Hay una posición que se le puede complicar a Misco. La puede aprovechar. Ahí está. La puede aprovechar comunicaciones. Le va a pegar directo el marco. ¡Lo hizo por abajo! ¡Gol! 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 La barrera. Ahí. Pasa entre... 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 Piernas descuidadas de Misco. Y de atrás. Solo para meter el borde interno. Ya desde atrás viene Andrés. Buena notación de comunicaciones. 3 a 1. ¿Qué le dije yo antes del partido? 3 a 1. Pero falta tiempo todavía. Sí, tiene razón. De distinto. Arriba tratando de alargar. Aquí está García. Le mete velocidad. Utiliza su cuerpo para llevarse a la marca de la Liga. ¡Uy! ¡Espatada de la Liga! Ya lo había dejado García. El árbitro... Dice que antes había abandonado, me parece, la pelota. Había abandonado el terreno de juego, la pelota. Vivo el pelón Robles. Para gastar tiempo, señoras y señores. Se terminó el partido. Victoria de comunicaciones. Por primera vez en el torneo. El cuadro crema es el líder del certamen. Primer lugar, 23 puntos. Nos vamos. Gracias al profe Memín Funes. Gracias a Bayron de León. Lo dejamos con Gerber de la Rosa. Y el presidente Jorge Robas. Sí, señor. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias.